¿Qué es el neorracionalismo? Bueno, neorracionalismo. Acá tiene el edificio de la banca, no sé si lo ubica en Florida y Bartolomé Mitre. Ahora no sé, H.I.B.C. creo que es. Este gran árbol central, el granito, que utilizaba mucho el granito fiamantado, texturado. Es la iglesia de Nuestra Señora de la Esperanza en Puerto Madero, que está conformada por cuatro módulos. ¿No es cierto? El acceso, que es un cubo. La nave principal, que es un tambor, que tiene una pirámide. Y el presbiterio, que es otro paralelelípedo, vidriado. Esto es una arquitectura de las formas prismáticas puras, pero ya nos alejamos de la finalidad utilitaria del racionalismo para pasar a la reflexión metafísica. ¿No? La arquitectura como una metafísica. La Universidad Nacional de Cuyo, porque soy de Mendoza, estuve un día en un congreso y entonces me puse a fotografiar, pero tiene que ver con esa época. Neo-racionalismo. ¿No? Hay un uso lúdico. En Córdoba también tenemos... Fíjense, en Japón es interesante la experiencia de Tadao Ando, que hace iglesias cristianas, en un país donde es una ínfima minoría el cristianismo, pero están impregnadas de toda esa cultura del budismo, del budismo zen, pero también del sintoísmo. Vieron que el sintoísmo es el culto de la naturaleza, de los lagos, las montañas, los ríos, de manera tal que Tadao Ando hace dos iglesias. La iglesia de la luz, donde el principal elemento ornamental es el vacío. Estas rajas que conforman la imagen de la cruz. Y bueno, también tenemos elementos neobrutalistas. Pero la otra iglesia es la del agua, pero que la vamos a volver a ver cuando hablemos de arquitectura religiosa, así que dejémosla de lado. En nuestro caso, un ejemplo emblemático del neoracionalismo fue Argentina Televisora Color, inaugurada en 1978 con motivo del Mundial de Fútbol, por un estudio importantísimo. Hoy día Solsona es un referente de la Facultad de Arquitectura. Formas totalmente distorsionadas hoy, porque hoy saben ustedes que están llenas de imágenes, gigantografías horribles. Pero la estética era la forma depurada, la reflexión metafísica. Los críticos de la época mencionaban que era la arquitectura del silencio, en una época que estaba el gobierno militar. Pero los estudios de Canal 7 están sobre un plano inclinado. Me acuerdo que de chico nosotros íbamos a patinar acá, porque era de libre acceso. Desde que Chávez hacía sus discursos ahí, se vayó. Pero en los años 70 era de libre acceso, era un parque público, ahora ya no. Y los estudios están abajo de este plano inclinado. ¿No es cierto? Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, el diseño de la perla de Clorindo Testa, vieron frente a Punta Iglesia, en Mar del Plata. También son formas geométricas que evocan el neoracionalismo. No sé si ubican las escalinatas, hay vestuarios, hay toda una infraestructura de apoyo al bañista, ¿no? En la perla. La avenida de Lloro de Clorindo. Está en la parte más antigua de Mar del Plata, es Punta Iglesia. Es el lugar donde yo iba, iba a un hotel Ardeco magnífico, que queda en la diagonal al Verdi, y que el otro día salió en los diarios que había una banda que traficaban personas. Toda la vida yendo ahí, nunca vine. No sé, gente muy amable, venezolanos muy amables, pero parece que traficaban con personas. Sí, no sé, una cosa... Bueno, no me quiero ir por las ramas, frente a la perla, justamente, este hotel Ardeco. Bueno, lo que les quiero decir, neoracionalismo es la forma geométrica pura del primer racionalismo, pero con textura, con color, y a lo mejor es una superación del funcionalismo, por la reflexión metafísica o por lo lúdico. Mucho espacio vacío, el vacío es importante, como decimos de la mano de la cultura zen, tan difundida a principios del siglo XX en nuestro medio, el budismo y tantas corrientes exóticas que calaron hondo en una sociedad donde veía los valores de la iglesia institucional como en decadencia. Entonces, es una moda que también se quedó, llegó para quedarse. Hasta dicen que el presidente practica el budismo, por eso el papa está tan enojado. Pero, digamos, esta cultura del silencio, del espacio vacío, de lo despojado, que nos va a traer el neoracionalismo. En Córdoba es interesante, porque Miguel Ángel Roca fue un precursor. En la provincia de Córdoba vieron que se descentralizó el gobierno municipal. Entonces, Miguel Ángel Roca diseñó todos los... Es distinto que CGPM, CPC, no sé cómo le dicen los cordobeses. Ve que acá tienen uno. Miren, todas formas geométricas, con textura y con color, lúdicas. Por eso le hablamos de un neoracionalismo. El edificio que ustedes señalaron en Canin y Juncal es del padre de Miguel Ángel Roca, Jaime Roca, que es ese edificio arde de codo de la casa de Arturo Gav de Vila. Ese es el padre, Jaime Roca. Miguel Ángel Roca también muy cuestionado en su época, porque hizo muchos trabajos durante, los que no lo quieren, dice, durante la época militar. El centro histórico de Córdoba. Vieron todos los perfiles que aparecen en el suelo de los edificios. Vieron las peatonales con tantos elementos de hormigón armados. Eso de Miguel Ángel Roca. Muy cuestionado, ¿no es cierto? Las plazas secas de hormigón que hubo en nuestra ciudad en los años 80. No eran todas de Roca, pero la influencia de Roca, ¿no? En fin, neoracionalismo.